Durante la mañana de este martes, un grupo de trabajadores pertenecientes a la Secretaría de Infraestructura llevó a cabo una protesta frente a instalaciones de la Alcaldía de Barranca Bermeja. El motivo de la manifestación es la falta de apoyo y atención por parte de la Administración Municipal. En este sentido, Eduardo Zúñiga, presidente del Sindicato Sintra Municipal, expresó su preocupación y descontento ante la actual situación. Buenas tardes de la audiencia barranqueña. Hoy los trabajadores oficiales estamos en protesta para hacerle tomar conciencia a esta Administración que no se tome la foto con el tercero, que se la tome con los trabajadores oficiales. Hoy nosotros nos encontramos en una difícil situación. Desde el momento que nos vandalizaron, nosotros no contamos con las herramientas de trabajo. Hemos venido sustentando con rifas de nuestros bolsillos, sacando para herramientas, pero ya las bases dicen ya no más. Ya no más es una Administración que no ha volteado a mirar a los trabajadores, a la Secretaría de Infraestructura. Zúñiga mencionó que la problemática que atravesan los trabajadores inició luego de la vandalización sufrida por las instalaciones en el sector conocido como obras públicas de la Comuna 3, esto en el marco del paro nacional del año 2021. Desde entonces han venido enfrentando dificultades y esperan acciones concretas por parte del alcalde para solucionarlas. Como le digo, es una difícil situación. El doctor Alfonso nos reunió con nosotros después de cinco meses de esa vandalización y nos dijo que nos iba a fortalecer con maquinaria, con herramientas, con insumos. Hoy por hoy los contratos están ahí y no han salido. Le estamos exigiendo que por favor, así como salen los contratos de los terceros, se sienta a hablar con sus trabajadores, que le apostamos para que por favor nos dé la oportunidad de trabajar bien y desempeñarnos bien nuestras funciones. El presidente de Sintra Municipal hizo hincapié en que han recibido solo palabras por parte del alcalde, pero esperan respuestas y soluciones tangibles a las problemáticas que aquejan a los trabajadores de la Secretaría de Infraestructura. La falta de apoyo y atención por parte de la Administración ha generado un clima de incertidumbre y malestar entre los empleados.